Hola chavos yo soy Jesus RPG, bienvenidos a un nuevo video, en este caso la tercera parte de la serie del videojuego de Fairy Tail nos encontramos ya ahora si con nuestra primera misión en lo que es el videojuego vamos a ver que es lo que nos depara, les adelanto que en esta misión que vamos a tener ahora si van a haber combates, vamos a explorar un poquito más, va a ser menos lineal el juego lo más importante, los combates se van a ver ahora y que es la parte más fundamental del juego nos quedamos en donde aceptamos lo que es la misión, vamos a echarle un vistazo nos pide ir a buscar al mejor amigo en este caso, ahí en lo que es el bosque, ahí está la recompensa renombre, 500 jowels, aparte hay una poción, bueno tres pociones que nos dan y es una misión de clase D, bueno pues somos clase D así que tenemos que aceptar misiones como esta si le presionamos, le dejamos presionado el X y abandonamos la misión así que pues no hay que dejarle presionado, vamos a darle a la misión vamos a continuar con lo que es la historia, a ver que nos espera quédate en el video para que veas un poco más acerca de la historia de Fairy Tail, el videojuego que nos dice Lucy así lo que mencionaba la vez pasada, de ir primero a su casa antes de ir al bosque, pues vamos a echar un vistazo dice donde es la casa, a la casa de Lucy otra vez dice que está en el centro del pueblo cerca de donde está el puente, pues vamos para allá ahí nos están mostrando el mapa del pueblo de Magnolia ahora si lo vamos a poder conocer, en el pasado video solamente vimos un vistazo como se ve en 3D ahora en gráficos vimos un vistazo de como se ve ahora en gráficos y pues ahora vamos a explorarlo ya estamos libres, miren ya podemos movernos al menos por este lugar hay pueblerinos ok, echamos un vistazo a Fairy Tail el gremio como se ve pues se ve un poquito austero la verdad se ve padre, pero se ve un poquito austero vamos a ver ah mira, en el juego puedes ir agarrando algunos ítems algunas cosillas que van dejando por ahí para que nosotros las recolectemos un barril ok dulces deliciosos solamente nos dice que es un barril ah, de hecho si presionas lo que es el R1 corre rápido ok tiene una roja será para aventársela a alguien yo creo, algo así oh, miren ya estamos en la ciudad de Magnolia ahora sí, finalmente la estamos viendo en vivo la estamos viendo por primera vez todos son sus ciudadanos ok, al acercarte hablan ok, los trasplazamos un poquito pues se ve bastante bien desde el anime que no lo veía ahora podemos visitar cada rincón de la ciudad y allá creo que es nuestro objetivo vamos a acercarnos vamos a ver lo que nos depara en la historia y ahorita le echamos un vistazo a lo que es la ciudad dice la casa de Lucy aquí la podemos ver dice que la llave no funciona no permite abrir parece que le dejaron una trancada que es lo que está diciendo que no puede no puede volver a entrar sino hasta que pague los 7 años de renta mis mejores de los deseos de parte de la dueña del departamento de la casa de Lucy 7 años de renta dice que no puede pagar eso tiene que pagar todo bueno, ¿y quién podría pagar 7 años? imagínate al menos no con la economía mexicana podríamos pagar eso pero mire que yo happy hay algo malo dice que no tiene dinero para pagar un pez compró un pez ok bueno, a Lucy no le importa ahora sí estamos listos para ir al bosque después de que nos dimos una vuelta a la casa de Lucy y hay algo que quiero que vean ya aprovechando que estamos en la ciudad de Magnolia por fin y es esto que está aquí a la derecha vean que se ve en la parte de allá subiendo las escaleras así es una rama se encuentra el gremio de Fairy Tail pero el portentoso el grande que vimos en la serie en el anime como se ve genial es así para que vean luce bastante wow, está impresionante la verdad pero que pasa está un espadachín como un guardia dice váyanse de aquí que guardia tan más tan más pocas pulgas tan más corredor corredor no, no que guardia la verdad ok observemos a los alrededores a ver que se puede hacer al parecer no hay paso por ningún lado creo que nos tendremos que ir no, pero que vemos ahí como así es en el juego hay cofres 500 todo el dinero que tenemos ahora de nuevo ya tenemos mil ok, pues vayamos miren que bonita se ve la ciudad escucha la gente se escucha el agua está bien creada la ciudad de Maclonia me gusta como la hicieron los pueblerinos todos los ciudadanos que viven aquí frutas que no se ven tan frescas ni verduras ¿qué encontramos aquí? vamos un poco de agua ok no sé por qué no la agarra directamente de de la fuente y no del piso ok ahora sí vamos hacia el objetivo después iremos viendo un poquito más la ciudad aquí tenemos la catedral es enorme ok al parecer aquí salimos de la ciudad o así parece ah el mapa de Fiore ok nos encontramos ya afuera de la ciudad de Maclonia y nos dice que podemos abrir el mapa para poder desplazarnos de un lugar a otro en este caso el nuevo lugar que se ha desbloqueado es Bondari Forest ok vamos a seguir hemos entrado al lugar nuestra primera misión hemos llegado a ver qué nos espera en el inicio de esta aventura ahora sí parece que estamos en un mundo en un nivel para ver qué es lo que pasa en la historia de Fairy Tail el videojuego ok de acuerdo a la tarea que nos encomendaron vamos a venir para acá encontrar ese chico parece algo fácil vamos a encontrarlo primero donde dice Happy siempre me gusta esa frase de Happy aquí si hay monstruos lo que nos platica Wendy parece que no te escucharon le contesta Carla Bondari Forest ok nos explica un poco acerca de las mecánicas mientras estamos en el escenario en este nivel que es que podemos dar un golpe a mirar en el cuadrado y obviamente saltar no me ataquemos lo oh lo quise atacar pero no me dejó son dos pajarracos después de siete años hay que recordar un poco como peleamos ok nos explica el menú de nueva cuenta ok si somos observados las condiciones para una derrota y demás ok empezaremos con ataques normales ok ok Wendy ataca sola como es este el personaje que se nos unió solamente para esta misión pero lo que es Lucy y Nasto lo podemos controlar me gusta mucho como están las animaciones de las batallas eso es lo que me llama bastante la atención de este juego ok con Lucy vamos a hacer una invocación invocaremos a Scorpio venga Lucy la maga de espíritus celestiales le bajamos más de la mitad otra vez es el turno de Lucy ok nos dice quien es el siguiente utilicemos ahora la patada de Lucy y lo eliminamos dice que nos da eternano partículas partículas de eternano dice que al eliminar a los enemigos nos da un poco de eternano eternano y aunque al juntarlas nos recuperará un poco de magia utilizamos la magia de Nachu un ataque con fuego y acabamos con la primera batalla tenemos que tener cuidado con los enemigos continuamos pregunto si habrá manera también de evitarlos ok creo que si que es eso que vamos ahí por andar en las carreras no alcanzamos a ver bien son unos sujetos lo tienen rodeado a este muchacho será el joven el que nos hablaron en la misión para rescatar veamos veamos que es lo que pasa natsu como siempre muy animado por esto el rugido el rugido de Lucy ya ha hecho un daño que aparte afecta el estatus de los enemigos ok nos avisa de que también podemos hacer combos especiales magias en cadena lo que vimos en el tutorial no sé si lo recuerdan para ser poderosos finales muy bien de acuerdo ok tenemos debilitados ahí esos dos enemigos y nos dice que en el R1 podemos hacer un poder especial vamos a ver utilizarlo ahora mismo ok haz un ataque que afecta todo el terreno vamos a utilizarlo primera cadena en el X segunda cadena de nueva cuenta en el X y hagamos el círculo para finiquitarlo wow es impresionante 6036 de daño y con eso los hemos eliminado los hemos mandado al otro mundo los hemos regresado los hemos vuelto a mandar al otro mundo subimos al nivel 2 a cada uno de los personajes bien ok todo sube de nivel y adquieren algunas habilidades nuevas un pequeño bote de Eternano me imagino que debe ser de magia muy bien si se muéstrame donde te duele yo te curaré le dice Wendy y al parecer si era al hombre al aventurero que estábamos buscando por el cual se hizo esta misión gracias a tu magia curativa el dolor se ha ido y le explica que son de Fairy Tail pregunta que si es nuevo todos todos en Fiore utilizan nuestro nombre pero no la gente no recuerda el nombre de Fairy Tail después de 7 años pues tiene memoria muy 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 fugaz muy rápido se les olvida dice que una vez que has terminado con tus misiones puedes irse a reportar a Mirajain y con eso completar lo que es la misión lo hemos completado amigos salvar a salvar al amigo este bueno y nos pregunta si regresamos para completar la misión hacer el reporte de la misión nos transporta de nueva cuenta al gremio bastante rápido eso me gusta ya estamos de vuelta acá para reportar todo lo que sucedió en la misión dice que todo ha quedado bien con la misión entonces le damos en aceptar terminamos nuestra primera misión y recibimos la recompensa dice con esto termina nuestro primer trabajo buen trabajo Wendy nos pide que la volvamos a invitar claro que sí imagínense ver todos los demás personajes acompañándonos acompañándonos en la aventura ok imagino que Carla estaba algo pendiente de lo que le pasaba a Wendy pero Lucy sigue un poco preocupada por su situación de la renta ahí está Wendy se nos une como un nuevo miembro a nuestro grupo subimos en el rango ok oh mira ya tenemos entonces a Wendy como personaje para que se nos unan las misiones siempre que querramos ya no está como un visitante entonces me imagino que ya la podremos controlar muy bien de acuerdo hemos hablado Macro del maestro nos dice acerca de subir un poco los niveles ok veremos un poco acerca de subir los niveles aquí ah mira character personajes subiendo el nivel incrementándose ok dice que tenemos 12 puntos de fairy tale para poder aumentar de rango a nuestros personajes pues creo que debemos de aumentar el de Natsu para empezar mira nos cuesta 10 puntos y se les une una estrella veamos ahí está hemos subido el nivel de Natsu se nos ha agregado algunas cadenas más a la hora de atacar ataques en cadena parece Shine 2 ok la siguiente subida de rango sería 30 puntos y después 90 así que tendremos que obtener muchos puntos más para poderlo subir de nivel para los demás son solamente con 10 puntos igual lo mismo con Wendy como con Lucy ok ahora es más poderoso Natsu y al parecer tenemos otras misiones ok esta misión me parece que la podremos aceptar en el siguiente episodio de esta serie de Fairy Tale pero por el momento creo que aquí lo dejamos si te ha gustado el video deja tu like suscríbete y nos veremos en el siguiente episodio esta fue la primera misión en el juego de Fairy Tale en el siguiente episodio